hola y muy buenas a todos con esta maravillosa serie de lucius artorius castus con gales en el episodio 4 y bueno ya le debo unos comentarios de consigue un arco iluso que gales no tiene un arco bueno un poco un poco maximizado pero vamos que en pocas palabras a ver si conseguimos el arco y a ver tenemos este punto de momento para ir tirando pero pero bueno no es técnicamente el que buscamos así que bueno estamos en guerra de recordar con irlanda y y con ahora bueno con aragón no con chile con aragón la corona de aragón ya menos tú que no entiendo muy bien por qué pero bueno ahí estamos en guerra y aquí seguiremos pues y ya está así que vamos a ver si hace otros días no creo que esto ya lo había hecho de todas formas pero pregunte de todas formas dónde estaba nuestro mariscal pero vamos a preguntárselo nosotros hasta esto es el rey digamos amigo encima mejor auto maya y dos príncipes en cerca de water for en serio el nido de irlanda está atacando vamos para allá voy a tener apoyo de mis tropas vamos a apoyarles lógicamente misión cancelada me parece que le han reventado fuerte no bueno de todas formas a echarle un ojo bueno primero vamos a dublin y así de paso ya miramos a ver qué tal está el tema aquí bien vigilantes vaya guay a ver no regales tenemos bastantes y eso me gusta quiero buscar esta misma en a caballo así que perfecto pero como como tal unidad de caballería podemos superar un problema para el enemigo hostia pero es que está aquí el rey ruadri fuck 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 la cagada más grande macho rey donald Rolanda, McDonald's, ven aquí Me acabo de reventar Yes Es que hay que notar que es el Ray, sí Madre mía Lo que tiene más cara en Muzador es que otra cosa Tampoco nos flipemos Kern Veterano Que el Kern, no sé si era Yo creo que Kern no tenía un caballería Dios te vamos a ayudar a los bandidos del bosque Los bandidos del bosque nos ayudan Las aglas han venido A ver 179, bueno Me gustaría saber Que son los Kern Que ahora mismo no recuerdo Porque si es caballería Van bastante tochos Os he dicho Mejor ser mis tropas O sea, menos mis aliados A ver, que aún así no estamos mal O sea, el problema es si empiezan a hacer tontas aquí Aquí voy a armar Vamos a armar una buena O por lo menos a intentarlo Yo estoy haciendo mierda Aquí sí que he armado una buena Ahora, vamos a intentar acabar con esto rápido Música Música A ver, ¿estos qué son? ¿Kern o Kern veterano qué son? ¿Cómo te llamas? A ver, a ver. Necesito no quiarte. Me cago en tu padre. Hay que te noquíes. Hay que no quedarle fuerte. Noble Randés. Vale, vale. Entiendo que los Kern no son entonces... Vale, bueno. Es una Divi, en verdad. Bueno, aún he terminado, en verdad. Para que veamos a los muertos. Joder. El comentario más brutal, ¿no? Uf. Bueno, ese nobre se ha quedado pillado. Oh, ha huido. Perfecto. Me cago en. Mira, aquí sí que voy a entrar porque aquí hay posibilidad de ganar. Y aquí hay una… Y aquí hay una… Y… Y aquí hay una… No os voy a engañar. Madre mía. Voy a mover mi caballería contra su caballería porque si no... Me van a reventar a los arqueros y a todo lo que haya ido, infantería. Mi caballería contra la suya. Vamos para allá. Para que ganen. Pero no entiendo porque hay algunos con escudos de los ingleses. Pero bueno. Si tenemos barreras ingleses, perfecto. Así os lo digo. Bueno, ese caballo, de todas formas, estaba muerto ya. Bien, bien, bien. Buenísima. Mierda. Esta ballena os puede matar, eh. Os lo aviso. No estoy en mi salsa. Sin duda. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Oh, y a su otro capitán aún sigue vivo. Increíble. Increíble. Joder. Joder. Ese está. Eh, mi caballo ya chaval. Está apuntísimo de morir Está en las últimas Like me Buah, mira, qué buena, chaval Quizás falta otra batalla, pero vamos Buenísima Ha estado sin duda ¡Vamos! a ver si encuentro lo del kern, que es un kern, que es un kern, tengo esa caballería de todas formas, pero bueno, pese a que yo diga que no, creo que eran caballería, seguro que no quedaba alguna, pero como se ocurran los trajes también, las ganaduras y todo, también hay que decirlo, buenísima, que maravilla, saquemos a los muertos, venga perfecto, buen plan, buen rey ha escapado, kern veterano, bueno claro, es que no se le fea el caballo de todas formas, caballería real islandesa, caballería real, bastante, creo que esas botas son mejores las que llevo, ojo de que serían mejores, pero de lejos, pues una muy buena victoria para lucius artorius castus, gran victoria sin duda, bueno, ahora que hemos tenido esta victoria, de todas formas no voy a asediar a ir a ningún sitio, porque quiero, o bueno, dejar tropas en mi querido castillo, así en caso de que me asedien, que les pillaremos bien, con las manos en la masa. Bien. Que caeis ahí, joder. Nada, que vamos a caer ahí, que han pillado. Ayayayayayay. Dejeme pasar, pues. Uf, me falta un poquito, va a subir al 19. Madre mía, cabecina. Bien. Bien, bien, bien. Este me gusta. Ostren. Un tesno estudioso. Vale, señores. Vamos a dejar aquí el episodio, aunque sea más cortito esta vez, pero al menos que tengáis un episodio aquí para disfrutarlo. Y es muy posible que me vea con este rey, que aquí todos se llaman rey por lo visto, no sé de qué. Pero bueno. Espero que os haya gustado, señores, el episodio. Ha estado completito, eh. Batallas y... Y comisionistas de rejates que tengo que buscar todavía, pero bueno. Esta buena batalla ha estado completita, eh. Sin duda. Madre mía, los reyes. Que caigan. Así que bueno. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Que le hayáis disfrutado. Hasta el próximo vídeo, gente. Cuidaros. Cuidado. 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 Cuidado.